El secretario general de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo también ha sido recibido por el ministro de Energía y Minas de Argelia, Mohamed Arqab. Las dos partes han examinado los medios susceptibles de desarrollar los mecanismos de trabajo de la organización a la luz de los cambios que experimenta la industria petrolera mundial. Hemos evocado las decisiones adoptadas en la última sesión del Consejo de Ministros que tienen como objetivo desarrollar y actualizar nuestra organización y ello con el fin de examinar y seguir el estado de la situación del mercado petrolero que ha sufrido perturbaciones. También hemos examinado con el secretario general de la OPAEP todos los futuros proyectos tanto a corto como a largo plazo, así como todos estos proyectos con los cuales participará Argelia en el seno de la OPAEP.